Hoy tenemos una historia fascinante para todos ustedes. Veremos qué pasó con Adolfo Hitler y su esposa Eva Braun cuando los soviéticos invadieron Berlín. Pero antes, recuerden que pueden suscribirse al canal tan solo presionando la palabra suscribirse. Y ya está, es completamente gratis. También pueden activar la campanita para ser notificados cada vez que nosotros subimos un nuevo material, cada vez que nosotros subimos un nuevo video. No se olviden de compartir el link y darle like a nuestras historias. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook y estamos en Instagram. A pesar de los años, la pregunta que sigue flotando en el aire como un enigma sin respuesta es si Adolfo Hitler y su esposa Eva Braun se suicidaron o escaparon cuando los soviéticos invadieron Berlín en la Alemania nazi de 1945. Cuando los soviéticos tomaron la capital alemana, Adolfo Hitler supo que el fin había llegado. Aquel maligno ser de mirada penetrante y tan malo como el mismísimo Satanás se refugió en un búnker. Un lugar bajo tierra diseñado por los ingenieros más talentosos del imperio germano. De hecho, estos hombres estaban calificados por el tercer Reich como mentes brillantes. El búnker gozaba de todas las comodidades, luz, agua, salones, ventilación y hasta almacén con comida para varias semanas. Tenían una red de túneles con distintas salidas que funcionaban como vías de escape para confundir al enemigo con pistas falsas. La mente maquiavélica de Hitler no tenía límites. Uno de los túneles que mandó a excavar daba directamente a la estación de tren de Lufthbrook, donde una falsa pared encubría la salida a la calle sin que nadie pudiera notarlo. Y por allí se escabulló con Eva Braun. Algunos analistas sugieren que en ese pasadizo, Hitler se disfrazó y cambió su aspecto físico para pasar inadvertido y confundirse entre la multitud para cristalizar su magistral escape. Sin embargo, otros sostienen que lo que anteriormente relatamos se acerca más a una película de ficción que a los hechos mismos. Algunos personajes del entorno del hombre que soñó con conquistar toda Europa aseguran que el Führer había planificado su muerte y la de su esposa, cosa que no era de extrañar en aquel ordinario y gruñón personaje que sospechaba hasta de su propia sombra. Un custodio del Führer relató que mientras vigilaba el bónker donde estaban Hitler y Eva Braun, escuchó disparos y al entrar a la habitación encontró los cuerpos de Eva y de aquel más bien pequeño pero imponente hombre. Y al ver la escena, quedó petrificado. El Führer se había suicidado en lo que parecía más bien un pacto de amor. Ella estaba envenenada con cianuro y él tendido junto a ella con un impacto de bala en la cabeza. ¿Pero realmente eran ellos? ¿Realmente eso sucedió? ¿Aquel guardián estaba diciendo la verdad? Lo más escalofriante es que aparentemente el mismo Hitler había dado la orden a su gente de incinerar su cuerpo al morir. Y eso supuestamente fue lo que hicieron. Y después de arder en las llamas del infierno, lo único que aparentemente quedó fue su cráneo. Lo extraño es que cuando los soviéticos llegaron a la escena, no habían cuerpos. Estos aparecieron horas después. La polémica surge porque si el cuerpo de Hitler hubiese sido quemado, se habían encontrado sus restos carbonizados. Ya que para convertirlos en cenizas, tenían que ser sometidos a por lo menos 3.000 grados centígrados. Y eso nunca sucedió. Por lo tanto, las inconsistencias eran abrumadoras. ¿Sería Adolfo Hitler capaz de volver su cuerpo cenizas como lo hizo con millones de judíos en aquellos hornos malditos de los campos de exterminio? Algunos investigadores, como el periodista Gerald Williams, aseguran que Hitler jamás murió. Él tomó el eje Dinamarca-España-Bariloche en Argentina, donde recibió apoyo del partido nazi. Lo cierto es que si Hitler escapó por ese túnel, hasta ahora sigue siendo la teoría más creíble. Aunque nadie ha podido certificar que lo haya visto. Excepto el supuesto piloto del avión que lo transportó junto a Eva y algunos familiares fuera de Alemania. El resto son solo rumores. La desclasificación de algunos documentos del caso hecho por el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, FBI, pudieran ser muy reveladores. Y que, según esos archivos, Hitler sí fingió su muerte. De acuerdo a un importante diario londinense, un agente especial del FBI aseguró que Estados Unidos habría dado inmunidad a Hitler en una operación llamada Paper Click. Y a cambio, Estados Unidos recibiría el asesoramiento de decenas de científicos alemanes que trabajaban en desarrollar una bomba atómica y misiles ordenados por Hitler. Esos mismos documentos también relatan que los restos del Führer encontrados en aquel bónger no encajaban con las características del cuerpo de Adolfo Hitler. Es más, el cuerpo que habrían sembrado en la escena medía dos centímetros menos que los que supuestamente medía Hitler. Y el orificio de bala en el cráneo no pertenecía al mismo calibre de la bala del arma con la que supuestamente se disparó el dictador. No obstante, los restos de Hitler, o lo poco que habían quedado de él, fueron guardados por Stalin hasta su muerte. De acuerdo a algunas fuentes, después de la muerte de Stalin, los restos de Hitler fueron incinerados. Y solo conservaron el cráneo y una parte de su mandíbula, a la cual se le habrían hecho una identificación dental que coincidía supuestamente con los registros del Führer. Lo que nos lleva a la teoría del suicidio. Pero después de 70 años, las pruebas que tan celosamente fueron guardadas por los soviéticos fueron abiertas a un canal de televisión para un programa de investigación y a través de un análisis independiente, obtuvieron un resultado demoledor. Aquellos restos socios sí pertenecían al despiadado dictador. Lo insólito es que la mayoría dio poco crédito a aquel hallazgo. Y no fue sino hasta que una universidad en Connecticut, en Estados Unidos, hizo otra investigación y la duda quedó aclarada. Aquella osamenta que llevaba más de 70 años guardada no pertenecía al Hitler, sino a una mujer de entre 20 y 40 años de edad. Si Hitler escapó por aquella red de túneles en Berlín o si su cuerpo ardió en las llamas después de haberse disparado, no está muy claro, porque la mente retorcida de Hitler era capaz de cualquier artificio. Pero para Gerard Williams, Hitler murió en Argentina demente, atormentado por sus propios demonios y enfermo hasta que su corazón se detuvo en 1962. Bueno amigos, ojalá les haya gustado este trabajo. Recuerden que nosotros estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Yo soy Ligia Moreno y nos vemos en la próxima historia.